...el sentimiento, pierna del COVID, soy poeta del nacimiento y seremos poderes. ¡Seguemos, no de nada! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Y le digo yo que es el cambio que así es porque por la tumba de codos Porque ya que lo quieren saber, a mi quiero que la solución Y a la entrada de las impedidas de discusión Y a la ciudad de... Yo puedo aquí si me dejan La fuerza de la ciudad Para romper esta guerra Quizás me quisiera componer una nota musical Después de comienza por la carnaval Canta y sigue en la ropa Solo debes de cantar Canta el carnaval ¡Canta el carnaval! ¡Canta el carnaval! ¡Canta el carnaval! Alza, quieran esos bambarrones, que se los pongan a guardar, después de los sufrimientos, por entregarle mi alma a esta piedra, que volván de mí, como si yo fuera patriarcado, que lo tengo que explicar, a la gente se le dirá, que cuando quieras, que lo tengo que explicar, a la gente se le dirá, que cuando quieras, que lo tengo que explicar, a la gente se le dirá, que lo tengo que explicar, a la gente se le dirá, que whenever los sufrimientos se le dirá, que lo tengo que explicar, a la gente se le dirá, a un buen plombo. Gracias. 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 Gracias.